Mi palabra primero la hago valer Pues desde morro le entramos al jale Y al negocio le atoré En Jalisco fue la tierra donde me crié La verdad nunca me gustó la escuela Me puse a hacer billetes Hoy en día la cosa marcha muy bien Más no presumo nunca lo que tengo Muy tranquilo se bebe Mi familia el principal motivo es Al pendiente procuro a mi gente Pa' accionar en caliente Estilo vaquero con mis botas y el sombrero Un buen cuaco fino y de oficio ganadero Siempre con paciencia y hay que darle tiempo al tiempo Que los años corren y a mi favor sople el viento Aquí voy a estar para mi gente Trabajando aquí no hay freno Y se va la mención hasta su patitlán Jalisco Se le va a su corrido con pamongas Su compa Manuel Cota A mi padre y madre quiero agradecer Desde el principio me dieron la mano Cuando el negocio inicié Ellos fueron quienes me hicieron creer Y siguen acompañando cada paso Algún día se los pagaré A mi abuelo que eres del cielo bebé Con mucho orgullo portamos su sangre De apellido soy Marqué A pesar de todo aquí sigo de pie Por siempre para mi esposa y mis hijos Aquí estaré y los cuidaré Por ellos me encarrilé El negocio bien lo atiendo Me apodan el mundo Asporte patitlán me muevo Siempre con paciencia y hay que darle tiempo al tiempo Que los años corren y a mi favor sople el viento Aquí voy a estar para mi gente Al pendiente que ahí nos vemos ¡Suscríbete al canal!